hola a todos estamos en un nuevo vídeo sobre batocera linux y en el cual les voy a enseñar cómo agregar el emulador yusu y reindex a lo que es este sistema cabe mencionar que este emulador no viene integrado en lo que es este cuando lo instalamos no lo trae por defecto pero lo vamos a poder instalar de una manera muy sencilla para esto vamos a necesitar lo que vienen siendo las case y el firmware de switch para poderlo utilizar con este emulador pero bien vamos a pasar a transferir estos archivos lo voy a hacer como con los vídeos vamos a copiarlo a la partición legible en windows de nuestra memoria o disco duro y de ahí vamos a partir para poder pasarlos a nuestro batocera plus bien vamos a pasar a la computadora y ya volvemos bien ya estamos en la computadora y lo primero que vamos a hacer es descargar este archivo que le estoy dejando en la en el post del blog aquí está como pueden ver se llama yusu datos b16 está este archivo incluye lo que es el firmware y la y las case actuales hasta la fecha de este vídeo y eso es lo que vamos a utilizar vamos a darle clic derecho vamos a dar en extraer aquí y esto nos va a descomprimir una carpeta con el mismo nombre como lo pueden ver aquí dice yusu datos y vamos a copiar esta carpeta vamos a darle clic derecho copiar ahora vamos a ir a nuestra unidad de batocera en este caso como ya les había dicho a la partición que le windows aquí si le abrimos como pueden ver aquí tenemos la carpeta de vídeos del vídeo anterior vamos a dar clic derecho pegar y vamos a esperar a que termine de copiar estos datos cabe mencionar que los datos se deben de meter descomprimidos en este caso como pueden ver los estamos descomprimiendo ya que batocera linux no incluye un programa para descomprimir así que los tenemos que poner ya listos para poder nada más copiar y pegar en nuestro sistema vamos a esperar un momento a que termine y ya volvemos bien una vez que haya terminado vamos a cerrar esta carpeta y en el caso de que ustedes tengan la memoria de batocera en el mismo en la misma computadora que están utilizando no hay necesidad de extraerla en el caso de que ustedes utilicen un dispositivo usb para transferir estos datos pues la pueden extraer de forma segura para evitar que tenga algún error en alguno de los archivos y pues bien vamos a regresar a batocera para seguir con el tutorial bien como pueden ver ya estamos de vuelta en batocera ahora lo que vamos a hacer es entrar al explorador de archivos ya saben estando en el menú principal vamos a presionar f1 y aquí vamos a proceder a abrir la terminal para poder instalar este emulador vamos a ir aquí aplicaciones vamos a abrir este archivo que se llama extam vamos a darle doble clic esto nos va a abrir lo que viene siendo la terminal y ahora vamos a teclear el siguiente comando cabe mencionar que para este proceso necesitas tener conexión internet bien el siguiente comando es lo que vamos a poner se los estoy dejando en pantalla para que ustedes los vean pero aún así se los menciono es url en este caso es la barra que tenemos que poner la barra que tenemos que poner la barra se saca presionando la tecla shift y el exactamente la tecla que está arriba de shift y al lado de enter les va a poner una imagen en pantalla para que ustedes vean más o menos que tecla es vamos a dar espacio y ponemos más por último de a sh vamos a dar enter y esto va a empezar a hacer el proceso de descarga e instalación de lo que viene siendo los emuladores de switch ya sea yo su y río jigs vamos a esperar un momento a que termine de hacer esta descarga e instalación y pues cabe mencionar que este proceso pues se tarda un poquito no no es mucho lo que tarda pero voy a tratar de dejarles el vídeo completo para que ustedes vean lo que va haciendo la computadora tal vez éste lo aceleró un poco puede tratar de enfocar un poquito aquí ahí está para que ustedes vean lo que en los procesos que va haciendo cabe mencionar que no hay que cerrarlo hasta que termine de lo contrario podemos provocar algún error bueno vamos a dejar que trabaje y ya volvemos bien una vez que haya terminado el proceso como pueden ver aquí nos está diciendo que pongamos las llaves en este caso las keys y el firmware en las rutas establecidas ahí en este caso y usar data bioswitch y usar data bioswitch firmware vamos a proceder a hacer eso también bien aquí vamos a poner el comando exit exit y presionamos enter esto para que nos saque de la terminal y como pueden ver aquí que tenemos los dos accesos de uso de la versión normal y de la early access y aquí tenemos tres versiones de reunix ya listas en este caso es lo que tenemos que hacer ahora vamos a proceder a copiar las keys y el firmware vamos a dar aquí en archivo vamos a dar en pestaña nueva y vamos a abrir la partición de nuestra memoria de batocera en este caso de este lado como pueden ver aquí les muestro en la que dice batocera vamos a abrir esto y aquí tenemos la carpeta de yo su datos abrimos esta carpeta abrimos primero la que son las keys seleccionamos los dos archivos damos clic derecho copiar y vamos a ir nuevamente aquí en esta vamos a ir a ser vamos a ir a bios y aquí veremos una nueva carpeta que nos ha creado en este caso la de switch damos doble clic aquí veremos que hay dos archivos de keys normalmente estos archivos no funcionan están ahora sí que no están bien puestos y vamos a reemplazarlos vamos a clic derecho pegar y vamos a darle aquí en donde dice aplicar en todos los archivos existentes damos sobre escribir y esto nos va a reemplazar nuestras keys luego vamos a dar aquí en firmware vamos a regresar nuevamente a nuestra carpeta damos atrás vamos a la que dice firmware 16.0.3 y aquí vamos a copiar todos estos archivos vamos a seleccionarlos todos con con las teclas control a para que nos seleccionan absolutamente todos los archivos ahora vamos a dar clic derecho copiar vamos nuevamente a la carpeta firmware vamos a dar clic derecho y pegar como ya les había dicho en la ruta está aquí que es la que estamos utilizando y userdata bios switch firmware es donde estamos copiando estos archivos vamos a esperar a que termine de copiar el firmware bien una vez que haya terminado de copiar todo el firmware ya estamos listos para transferir lo que viene siendo o juegos a nuestra a nuestro batocera linux y poderlos utilizar para esto vamos a ir a la carpeta roms vamos a ir a la carpeta que se acaba de crear que dice switch y aquí adentro vamos a pegar nuestros juegos yo voy a pasar a transferir uno desde acá vamos a transferir uno de retrobat vamos a ir aquí y vamos a buscar la carpeta switch acá está y voy a pasar a copiar uno de aquí en este caso vamos a copiar uno un poco más ligero para que no tarde qué les parece el snow brosque es el que es un poquito más ligero vamos a pegar nuestro juego aquí vamos a esperar a que termine de copiar que hay mencionar que si ustedes abren este archivo el que dice info.txt aquí nos va a mostrar todas las extensiones que son compatibles con este emulador vamos a cerrar esto ahorita al parecer ya acabo de copiar nuestro juego podemos cerrar esto vamos a cerrar lo que viene siendo este el explorador de archivos pueden cerrarlo con alma center perdón con alma cf4 pueden cerrarlo y ahora vamos aquí vamos a dar en nuestro control o en la barra espaciadora en la barra espaciadora si tenemos teclado presionamos salimos de este menú y le damos en ajuste de juegos y actualizar lista de juego esto lo vamos a hacer cada que este agregamos juegos nuevos y bien ahora vamos a ir acá y ya como pueden ver ya tenemos la categoría nintendo switch lista para jugar ahora si nosotros damos aquí ya nos va a aparecer el juego que acabamos de poner ya simplemente hay que ejecutarlo aquí como pueden ver ya está ejecutando nos marca esto porque este juego marca este lo de los controles simplemente damos enter no hay ningún problema y como pueden ver ya tenemos juegos de nintendo switch funcionando en nuestro batocera linux sin ningún problema cabe mencionar que la primera vez que se juega este perdón la primera vez que se carga el juego puede tardar un poco pero eso solamente lo hace la primera vez ya después cargas sin problemas por último les menciono que con el comando ya puesto en este caso el comando que les estoy dejando si ustedes quieren actualizar el emulador de nintendo switch simplemente van a abrir la terminal van a meter el mismo comando y les va a hacer el proceso pero en lugar de instalar los emuladores simplemente va a actualizar también también para esto sirve ese comando pues bien como pueden ver fue muy sencillo ya está funcionando sin problemas pues bien hasta que la primera vez ya está funcionando sin problemas hasta aquí este vídeo espero les haya gustado y nos vemos en el próximo hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego